Ven Señor ahora Cuando sienta yo caer Firme en Ti estaré Pues Tú eres mi refugio Oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya 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 Cuando sienta yo caer Firme en Ti estaré Pues Tú eres mi refugio Oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantar Anciendeocrita Te adoraré cantar Ya, ola, 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 ola ¡Gracias!